Santiago, Zapata Charles. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes. Jugador de ajedrez. Vete un capo, eh. Subcampeón. Viene de lograr el subcampeonato argentino sub-18. Tiene 17 años. ¿A dónde fue el campeonato argentino? Se jugó en Buenos Aires, en Vicente López. ¿Y quién te ganó el campeonato? Lo ganó el maestro internacional Pablo Acosta, de San Luis. Maestro internacional. ¿Cómo se llega a maestro internacional? ¿Cuándo podés ser maestro internacional? Hay que cumplir tres normas, o tres requisitos, en diferentes torneos. Tener tal actuación, una actuación bastante fuerte, ¿no? Y logrando esas tres normas podés conseguir el título de maestro internacional. ¿Pero tres normas en qué sentido? En la actuación de torneos, por ejemplo, jugar torneos con grandes maestros. O jugadores muy fuertes, en donde te dicen, por ejemplo, los de nueve partidas, tienes que ganar seis. Y ahí cumplís la norma. Claro, no es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad. Puedes llegar a ser maestro internacional con muy corta edad también. Sí, los torneos sudamericanos y panamericanos, al salir campeón, te dan el título de maestro internacional sin lograr las tres normas. O sea, ganando un torneo, lograr las tres normas juntas. ¿Vas a ser maestro internacional? Y esperemos, esperemos, vamos por eso. Esa es la pregunta. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Vas en buen camino? Voy en buen camino, creo. Tengo una norma de maestro internacional que la logré el año pasado. Ajá. ¿Y esa ya te sirve? O sea, ¿la podés mantener para ir logrando las otras? Sí, ya la tengo. Ahora solo me quedan dos. Es tuya. Qué bárbaro. Qué complicado. No es tan fácil, ¿eh? Como puede pensar alguno. Son cosas importantes que se van logrando justamente con la participación. Vos me decías, ahora voy a un torneo al que llegan maestros internacionales en Buenos Aires dentro de pocos días. Vas a participar de un torneo. El torneo de la legislatura. El torneo de la legislatura en Buenos Aires. Se juega en el Salón de la legislatura. En donde hay bastante plata en premios. Y hay muchísimos jugadores fuertes que vienen de todo el mundo. Posibilidades que tenés de clasificar, de lograr. Siempre están esas posibilidades. Sí, la idea es jugar con grandes maestros y poder hacerle partidas. Claro. O subir también la actuación del torneo, ¿no? Podés hacer uno de los mejores torneos. Y vos estás actualmente estudiando para corregir errores. Sí, estoy estudiando. Entrenando con, sigo entrenando con Roberto Servat, maestro internacional, actual campeón sotapesino. Un abrazo a Roberto. Saludos, ¿eh? A quien conocemos desde hace mucho tiempo. Y también fue muy joven el maestro internacional. Logró metas importantes siendo muy joven Roberto Servat. Así que te puede dar todo el caudal de experiencia para que te sirva en tu carrera, seguramente. Sí, sí, sí. Estás entrenando con él. Estoy entrenando con él. Y entreno aparte, ¿no? Entrenamiento casero aparte mío. Bueno, en general es tres horas, cuatro horas por día. ¿Tres horas o cuatro horas por día jugando? Entrenando. Entrenando. Cuando decís entrenar... Me refiero a leer libros, ver partidas de grandes maestros, analizadas, por otros maestros, por supuesto. ¿Y los libros que lees? ¿Qué son de jugadas, de posibilidades que se dan en un partido y que te pueden servir a vos para cuando estás jugando una partida con algún maestro o con alguna persona, con algún jugador? Sí, exacto. Los libros son de otros grandes maestros que dejan su idea, su experiencia en el libro, la huelga, para que nosotros podamos seguir mejorando y aprender. Y gracias a eso vamos mejorando y aprendiendo. Bueno, tenés un tercer puesto a nivel sudamericano logrado también el año pasado. Dije el año pasado, la norma es, con el 2016, la saqué hace dos años. Este torneo sudamericano, salí medalla de bronce el año pasado, se jugó en Santiago de Chile. Y ahora este año, 2017, decías, un torneo dentro de 10 días, también un torneo santafesino. El torneo mayor de Santa Fe. Que lo vayas a jugar. Que lo voy a jugar, vuelvo a... a mi ciudad a jugar. Qué bueno, ¿no? Está bueno que Santa Fe tenga un torneo mayor para... Lo va a jugar Roberto Cervat, que es la actual campeón. A tu entrenador lo vas a tener de rival. Sí. ¿Se le puede ganar a Cervat o no? No, es imposible, pero... Es difícil. ¿Juegan ustedes de vez en cuando, así seriamente o...? No, entrenamos demasiado, jugamos en torneo, por ahí nos cruzamos. Claro. Me tiene muy mal de score, me tiene muy arriba, no le puedo ganar todavía, pero esperemos que algún día se dé la vuelta. Pero, ¿cómo no? Tenés tan solo 17 años, Santiago. Así que me parece que lo importante acá es que estés firme en tu competencia. ¿Seguís estudiando a la par? Sí. Sigo estudiando en el colegio, ahora comencé las clases en la escuela comercial Domingo Silva. ¿Qué estás terminando? Estoy terminando el quinto año. Quinto año. Claro, o sea, a la par de lo que son las responsabilidades del colegio, normales, habituales, bueno, el año que viene vas a tener que decidir si seguís estudiando en la carrera o te dedicas plenamente al ajedrez. Esa seguramente será una de las decisiones complicadas y difíciles para tomar porque te lleva tiempo. Sí, sí, tiempo y además es el futuro. Estamos hablando de qué voy a hacer en mi vida después de... Claro, ¿hay alguna otra vocación dando vueltas? Me gusta bastante la abogacía. Abogacía. Sí, me interesa bastante. Bueno, bueno, así que bueno, habrá que ver entonces. En principio lo ideal será tener un muy buen 2017. Claro, genera torneo fuerte. Claro, posibilidades de viajar seguramente porque eso también te da el deporte, la posibilidad de viajar a otros torneos internacionales. Así que bueno, se nos ocurrió que teníamos que dar a conocer esta novedad, este subcampeonato sub-18 tuyo. Estás entre los mejores a nivel nacional, así que bueno, en Santa Fe me parece que hay que tenerte en cuenta y felicitarte por el esfuerzo que se hace. Porque vos, lo decías recién, estás entrenando prácticamente 3 o 4 horas por día y eso es tiempo que seguramente le restás a otras cosas que probablemente podrías hacer. Así que... De todas maneras te quedan 21 horas. ¿No? El descanso, ¿cómo es el tuyo? Intento descansar bastante. 8 horas. Un poco más quizás. 10. 10, 10. Quedan 11. 10 horitas, o sea, ¿a qué hora te acostás? Y en vacaciones me acostaba, ahora me empiezo a acostar temprano por el colegio, tipo 11. ¿Al colegio vas temprano a la mañana? Sí, a la mañana a las 7 y cuarto. 7 y cuarto, ah bueno, ahí se acorta. Y vivo bastante lejos, entonces me voy a levantar temprano. Claro, y se acortan las horas de sueño, ¿no? Ya no van a poder ser 10 para pasar a ser 8. En vacaciones llegaba quizás a veces un poco más, pero bueno, porque eran vacaciones. Y el ajedrez necesita la mente descansada. Sí, lo más importante es el descanso en el ajedrez. Y también las comidas durante un torneo, porque eso genera cansancio, ¿no? Ajá. Y la concentración tiene que ser pura, ¿no? Sí. Es una concentración especial para un torneo de ajedrez donde te están jugando, te están haciendo una jugada y vos tenés que darte cuenta y, bueno. Sí, si estás cansado no la ves. No la ves, no la ves. Entonces, felicitaciones, bueno, también a papá David, ¿no? Felicitaciones por Santiago y por apoyar, por estar ahí siempre, ¿no? Muchas gracias. A la familia. Gracias. Sostén seguramente para seguir adelante. Felicitaciones, Santiago. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, que nos haya visitado. Ahí está, Santiago Zapata-Charles, que es subcampeón argentino sub-18 de ajedrez.